Muchas parejas acuden a terapia porque detectan una disfunción, un problema, una crisis, a la cual a lo mejor no saben cómo ponerle nombre. Habitualmente los terapeutas de pareja partían del supuesto de que las parejas acudían a terapia para reconciliarse o para arreglar su relación y por tanto se consideraba que era un éxito si esa pareja que estaba en crisis superaba la crisis y se reconciliaban y andaban mejor y se consideraba que era un fracaso si la pareja se separaba. Hoy día esa perspectiva hemos tenido que cambiarla porque precisamente puede ser un éxito que la pareja se reconcilie como que se separe, es decir, lo que será un éxito es que la pareja pueda a través de la terapia llegar a un proceso de conocimiento, reconocimiento mutuo y de decisión sobre cuál es su opción, su elección en ese momento de desarrollo de la pareja. Entonces, no se trata de que los psicólogos actuemos como mediadores en un litigio de la pareja, sino como personas que ayudan a hacer un proceso, no a resolver un litigio, sino a hacer un proceso de decisión a partir de un conocimiento y de un contacto profundo con el significado que está teniendo su relación y a dónde ha llegado y a dónde puede ir. Por ejemplo, hace poco tuvimos una pareja que tenía un amante y no se lo decía a la mujer y a partir de hacer terapia de pareja, él determinó que seguramente dejaría a la mujer y se iría con la amante, pero en ese espacio de hacer terapia en la pareja, él decía, claro, es que yo me he dado cuenta de que ya no podía más mentir a mi mujer. Cuando yo tenía las dos cosas, estaba bien en casa, pero ahora, viniendo a terapia con mi mujer, me he dado cuenta de que no puedo engañarla y el sentimiento de culpa es muchísimo mayor.